Hace unos días les presenté la denuncia sobre una serie de pilares de concreto y acero que estaban estorbando una banqueta en la colonia obrera, volviéndola una zona minada. Afortunadamente estaba en el estudio el titular de la agencia de gestión urbana, el maestro Jaime Slomiarsky. Te vamos a invitar urbanito para que nos acompañes en un par de horas que vamos a recoger. Yo le cargo, entonces díganme y yo voy. Para que nos acompañes vamos a levantar eso juntos para liberar esa banqueta que si no puede estar eso ahí. Y pues del dicho al hecho, de volada que se procede a la maniobra. Estamos retirando estructuras a raíz del edificio que estaba aquí en Chimalpopoca, que se cayeron. Están aquí obstruyendo la vialidad, son cinco estructuras, que aproximadamente son dos toneladas y media de lo que pesan. Yo quería ayudar, pero mis amigos de la gestión urbana hicieron todo el trabajo. Por eso es muy importante que denuncien al 072, para que ellos estén enterados de los problemas. Es súper importante porque obviamente no tenemos ojos en todos lados. Los ojos son todos nuestros ciudadanos que gracias a ellos podemos hacer bien nuestro trabajo. Pues como vejeme, qué diferencia, vean nada más libre el tránsito. Uno puede hasta bailar así en la banqueta. Ahí venía mi Twitter, ¿ya lo vieron? Pues quítese el Twitter y yo voy a seguir reportando. Para quien corresponda, el urbanito. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!